El senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, dijo que el gobierno tiene 90 días para abandonar el poder. Así de claro ha sido el senador Omar Aguilar. Vamos a escuchar la intervención que tuvo el senador del Movimiento al Socialismo. Muy buenas noches. Quiero dirigirme a la población boliviana. Hoy la Cámara de Senadores ha tomado posiblemente la decisión más importante en estos momentos para la democracia boliviana. Hemos sancionado con los dos tercios del Movimiento al Socialismo la realización de las elecciones generales para elegir el próximo presidente o presidenta en los próximos 90 días. En este momento estamos escuchando en todos los departamentos, acá en Sucre lo mismo, petardos de alegría. La gente se cansó de tanto abuso. La gente se cansó de tanta amenaza de cárcel. La gente se cansó de tanta corrupción en poco tiempo. La gente se cansó de tanto nepotismo en poco tiempo. Áñez Chávez campea en el gobierno transitorio. La gente se cansó de tanto narcotráfico. Dicen estar cuidando el chapare, pero en el Beni campea el narcotráfico y en aeropuertos oficiales. La gente se cansó absolutamente de todo. En poco tiempo este gobierno demostró ser abusivo, ser autoritario. Pero la gente hoy se cansó porque sabe que este gobierno se aplazó en la lucha contra el COVID-19. Este gobierno nos está matando. Este gobierno solo improvisa. Hasta el día de hoy no hay absolutamente un solo respirador en los hospitales de los nueve departamentos. No hay indumentaria, no hay insumos. Los médicos se quejan. Enfermeras están muriendo. Médicos están muriendo. Policías infectados. Así que se está improvisando absolutamente todo. Hoy la gente sabe que le falta dinero en el bolsillo. Hoy la gente sabe que este gobierno no ha conducido bien en los primeros meses la economía del país. Y hoy no hay plata. Hoy la gente se está muriendo en sus casas porque los bonos, los pequeños bonos se acabaron. Y la gente llega a la conclusión de que si es posible hacer los esfuerzos cuidándonos del virus, ir a los bancos desde las doce, una, dos de la mañana, hacer colas para cobrar los bonos o para hacer un movimiento bancario, si es posible también llevar adelante las elecciones un domingo, haciendo los esfuerzos, obviamente cuidándonos del virus, tomando las distancias y todas las medidas de bioseguridad. Pero la gente está clamando que exista un gobierno democráticamente legito. La gente está clamando que exista un presidente que sea serio en la lucha contra el COVID-19. La gente está clamando que exista un presidente que respete los derechos humanos, que respete la constitución y que no sea abusivo. Por ello creo que nos sentimos satisfechos de haber aprobado esta ley. Por tanto, este gobierno debe alistar sus maletas llenas de corrupción, llenas de droga, porque en noventa días este gobierno se va. En noventa días estos abusivos ministros se van. En noventa días el país, los bolivianos, volveremos a la democracia. Dejaremos la dictadura. Sabemos que hemos tomado la mejor decisión. Por eso entendemos la alegría. Los videos que estamos viendo de cacerolazos en sus casas, en sus cuartos, de alegría. Los petardos de alegría. Posiblemente debiéramos haber hecho más antes. Pedimos disculpas al país. Pero hoy sentimos que hemos tomado la mejor decisión como asamblea. Por tanto, reitero una vez más, alistémonos todos los bolivianos a ir a las urnas. Y elijamos, tomemos la mejor decisión. La mejor decisión que nos lleve a una estabilidad social, económica y política. Tomemos la mejor decisión para recuperar lo que teníamos en pocos, en 14 años, un país desconocido absolutamente por todo el mundo. Estoy seguro que vamos a tomar la mejor decisión en los próximos 90 días. Muchas gracias.